Hice una búsqueda en el sistema de la rama judicial. Hay tres casos. Randy Vázquez González demanda a América Ponte Asociado, noviembre 2007. Un caso de salarios. ¿Qué pasó ahí? Hubo una anotación de rebeldía. Y para enero de 2008, la demanda, el juez determinó al lugar. Ganó la demanda, don Randy Vázquez González. Demanda de salarios, caso laboral. Hubo anotación de rebeldía. No contestó América Ponte Asociado. Enero de 2009. Norma Centeno Otero. Una demanda por incumplimiento de contrato. Recuerden que esta empresa contrataba maestros. Muchos de ellos no eran necesariamente empleados. Por tanto, esto es esencialmente otro caso laboral. Ramón, perdónenme, norma, norma Centeno Otero. Enero de 2009. Incumplimiento de contrato. Hubo también una solicitud de anotación de rebeldía en ese caso. En junio de 2011 se transó el caso. ¿Quién fue la abogada en ese caso? Lidia Aliza Ríbar. La misma abogada en el caso de Virginia Hernández. Pero hay otro. Anaísa López Cedres. Junio de 2010 se erradica el caso. Despido injustificado. Otro caso laboral. Qué casualidad. Hubo vista en rebeldía. En diciembre de 2010. Y en enero de 2011 se transó el caso. ¿Quién fue la abogada? Lidia Lizarribar Buxó. Tres casos. Bueno, cuatro con el de Virginia. Donde en todos la parte demandada no contestó la demanda a tiempo. Cuatro casos. Y casos del 2007, del 2009 y del 2010. Y entonces el caso de Virginia que fue en 2015. ¿Y quién era la directora ejecutiva en 2007, 2009 y 2010? La licenciada Alexandra Lugar. ¿Y quién dijo ella que estaba a cargo de los temas legales aquí, ayer, en la entrevista que le hice en Sobre la Mesa? La licenciada Lugar. ¿Y cómo es entonces que han habido ya cuatro casos en los que, bendito, no contesté a tiempo la demanda? Porque tú sabes, esto apunta o que la licenciada Lugar no maneja correctamente los casos. O que esto es parte de una estrategia. Gracias.